...para decidir cambiar las hipótesis que había planteado y el tema que había planteado. Porque creo que efectivamente la discusión sobre lo nacional en relación con la formación ciudadana y con la escuela tiene una discusión que hay que dar de manera abierta en términos de si podemos seguir hablando de nación o si acogemos propuestas como las de obligar a hablar de plurinación. Y de ligar unas canciones que en el mundo contemporáneo ponen en el predicho, esa unicidad de identidad y los efectos que han tenido en particular para una institución como la escuela. Bueno, estos análisis que voy a compartir con ustedes son parte del desarrollo de mi tesis doctoral. Bien, primero quisiera plantear cómo es que lo social, como hipótesis digamos, ha desplazado, se ha desplazado por lo cultural reconfigurándose así las identidades en relación con formas de concebir y ejercer la ciudadanía. Y dos, cómo en la escuela se visibilizan esas reconfiguraciones y cómo tensiona hoy día el escenario escolar colombiano. Para comprender el foco de análisis, me parece que es pertinente que explicite que hago una lectura desde algunos conceptos de Foucault, específicamente la de gubernamentalidad y la de gobierno, entendiendo gobierno como la condición de conductas sobre otros o sobre sí mismos. Entonces, he asumido que la formación de un hombre emancipado que haya la posibilidad de ejercer su libertad ha sido un ideal de las sociedades modernas desde el siglo XVI, pero es un ideal que aparece siempre como un acabado. Esa promesa que se torna invariablemente inalcanzable puede ser entendida como efecto de un modo de legitimación política de las prácticas sociales de la modernidad, un mecanismo por el cual la realización de un cierto porcentaje de su promesa sirve para mantener la esperanza de que algún día todos seamos incluidos, aunque nunca se alcance el 100% de su cumplimiento. Es en este funcionamiento, por paradójico que suene, el que le ha permitido al Estado moderno, como afirma Oscar Sacarriaga, ostentar siempre su legitimidad política sustentada en un sincero interés social y constituye el complejo juego de la promesa resistencia por el cual los ciudadanos tendremos siempre derechos que reclamar y con pistas para defender. El que la ley, el diseño ideal, nunca se cumpla de todo es lo que hace posible el funcionamiento siempre actualizado en el dispositivo moderno de lo social. Esa misma paradoja visibiliza la construcción de un tipo de ciudadanía que configura la relación entre lo individual y lo político, que señala la sujeción de los sujetos individuos a unas reglas pero a su vez hace posibles los efectos de las luchas, las resistencias, las reivindicaciones y los contrapoderes. Si se entiende que este dispositivo de la promesa ciudadana hace parte constitutiva del funcionamiento de las sociedades democráticas, se ha de concluir que se están en una de sus formas características de gobernar a los sujetos. La ciudadanía se entendida como una forma de gobierno de los sujetos políticos es asumida desde las independencias del siglo XIX en Latinoamérica como una estrategia de síntesis, pues ella fue imprescindible para construir una identidad política que permitiera operar una arquitectura de memoria colectiva de pertenencia, de sentimientos de lealtad a esa entidad llamada Nación a la que le apostó la élite latimonolicana del siglo XIX. El proyecto decimonómico de la Nación exigía la construcción de un mundo en el que todos sus gestores, políticos, militares, pecados, pudieran sentirse cómodos y seguros, un mundo en el que todos los signos tuvieran un referente, todas las palabras, una significación y todas las acciones, un fundamento. Los discursos teóricos sobre lo nacional y lo latinoamericano jugaron precisamente en consonancia con este propósito, tras sentir a los ciudadanos la sensación de reconocerse a sí mismos en una ficticia historia común que sintetizaba las contradicciones de raza, género, clase, edad y orientación sexual. Esta estrategia que hace me abre el gobierno a la población puede situarse en tres niveles. Una, considero que es una estrategia homogenizadora que prometía el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, llevándolo al estatus de sujeto político y sujeto político, que le otorgaba un sentido de pertenencia, que lo hacía visible, que le daba voz y que lo hacía sustancia universal, lo que encierra en las relaciones tensionales en tanto que individualiza y colectiviza al mismo tiempo al sujeto, en las que la ciudadanía es a la vez universal en su noción de humanidad y el singular referida al sujeto de derechos. El segundo nivel es también una estrategia vinculante que configuraría las relaciones entre los sujetos y una comunidad política, por lo general, el Estado, estableciendo promesas identitarias y convicciones compartidas en las que el individuo estaría dispuesto a sacrificar su individualidad por la cosa pública. Y tercero, es una estrategia diferenciadora que para el reconocimiento de los derechos ciudadanos definió qué es lo público, qué es lo privado, regulando el primero, generalmente, el interderecho y dejando para el individuo la ilusión de que gobierna moralmente lo segundo. Desde ese lugar, entonces, asumo que la formación de la ciudadanía como proceso de subjetivación política resulta de una señalología de gobierno en un campo de acción e intervención generado a partir de un conjunto heterogéneo de prácticas que he llamado prácticas de ciudadanización, entendidas no ya como el ideal de la ampliación de la ciudadanía, sino como una estrategia que produce prácticas de ciudadanía, prácticas que operan en el ámbito de las relaciones entre lo individual, lo moral de los sujetos, sean individuales o colectivos, y lo político, que puede ser lo estatal, lo público, lo común, que no siempre son sinónimos, y su delimitación mutua es objeto de luchas. Estrategia que busca conseguir una transformación en la conducta de los sujetos ciudadanos, haciéndoles actuar de una manera y no de otra, por lo que definió la ciudadanía nuevamente, como lo expresaba anteriormente, una forma del sujeto político. Y aquí viene, digamos, una tesis fuerte de la ponencia en relación con identidades y pertenencias en la ciudadanía. ¿Estamos hablando de la fragmentación de lo social o estamos hablando de la consolidación de lo cultural? ¿O qué relación hay entre una y otra? Tal como lo planteara el COVID en el 2004, asistimos en el mundo contemporáneo a nuestras formaciones paralelas, la conversión de los estados de nación en técnico-administrativos y la del ciudadano consumidor. Tesis que llegan cerca de 1995 formulara y que tienen que ver con la llamada crisis de la nación. Aunque coincido con la primera afirmación, la segunda la considero una falsa antinomia y voy a explicar por qué. Si acudiéramos a la clasificación, a la clásica definición de marcha de la ciudadanía como una pertenencia plena a una comunidad, diríamos que se refería al estado-nación. Y si aceptamos que hoy esta figura está en crisis, entonces cabe preguntarnos a qué tipo de comunidad pertenece ahora el ciudadano. Si en la nación el aso social estaba constituido por un relato común, por una historia compartida que sintetizaba unas aspiraciones ficcionales de identidad, qué es hoy lo que configura la identidad de un ciudadano. Y si el ciudadano ve el soporte subjetivo de este tipo de vínculo como subjeto de conciencia, de la conciencia política, de la conciencia moral, de la conciencia jurídica, en definitiva de la conciencia nacional, qué tipo de ciudadano emerge dentro de un estado que no debía ni ya sino en un instrumento técnico, administrativo y mediador. Ahora bien, deseamos que no compartiera con el COVID y García Cantrini la transformación del ciudadano en consumidor. Lo que se sostendría es que el consumidor también digamos es una forma de posicionarse como sujeto ciudadano, aquel que ahora consume identidades y que por tanto busca pertenecer a lo que García Cantrini denominó comunidades interpretativas de lectura respecto de ciertos bienes y que les dan identidades compartidas. En esto el COVID identificó una consecuencia y es la del repliegue de las identidades sociales en aquello que denomina que me parece una palabra fuerte y debatible guetos que para el caso de otra lectura sería un nuevo individualismo. Entonces el primer eje de discusión que pondría sobre la mesa lo constituye la emergencia en la identificación de una crisis de relato de nación de los discursos de la diversidad. La diversidad se elige desde la segunda mitad del siglo XX como expresión de una democracia radical por encima de la igualdad generando como afirma Nancy Fraser una exención de la política cultural respecto a la política social y el eclipse de esta última por la primera en lo que la misma autora distingue una separación entre las luchas por el reconocimiento y las luchas por la redistribución. Por cuestiones de tiempo no destacaría pero que retomo para afirmar que las luchas por el reconocimiento reestructuraron las identidades nacionales y redefinieron los lazos de pertenencia ahora no a una comunidad política estatal como fue el Estado de la Nación o como fue la Nación sino principalmente a una nueva noción la comunidad cultural. El multiculturalismo entendido como un hecho político y político en nombre de la diversidad cultural hace posible nuevos órganos sociales en los que la diferencia no se concibe como una desventaja sino como una oportunidad para una racionalidad política que calcule y explique unas estrategias para gestionar la población. Los debates académicos que han centrado su discusión en el multiculturalismo el pluralismo cultural o el comunitarismo muestran la tensión entre lo particular y lo universal así como la cuestión de la identidad dadan bien por el relato de una comunidad imaginada como la hoguera de la Nación o por el de los particularismos. Si bien el primero significa una violentación en tanto estrategia de homogenización cultural el segundo también afecta a las identidades culturales siguiendo nuestro arjado evidenciándolas en una especie de fragmentación de lo social que daría lugar a la reparación de la noción de comunidad que se configura hoy como un nuevo centro de gobierno. El segundo eje es cómo esto entonces permea la escuela en la relación de escuela comunidad Siguiendo en una época a Lecovins la producción de Ciudadanos en su propuesta de la escuela la cual enseñará a dedicar la soberanía que no permanece en él aunque emane de él es por esto que enseñará a Ciudadanos enseñará esta representación con la ley y el acto ciudadano por excelencia es el acto de representación por el cual él delega los poderes soberanos en el Estado constituido. El Estado nació en sus instituciones entre ellas la escuela la producción de lo que el autor llama su soporte subjetivo es decir el ciudadano así se produce el ciudadano así se produce una relación entre escuela y ciudadanía que se naturalizó en lo que se ha conocido como la educación ciudadana desde el inicio de la república por supuesto en el mundo contemporáneo no crean las prácticas de ciudadanización solo en el ámbito escolar esto ya ha desbordado la institución esas prácticas se producen con prácticas terapéuticas que generan autodisciplina y orden y un futuro ciudadano devoto y útil a la patria hasta la mitad del siglo XIX del siglo XX pero esa reconfiguración de la forma de Estado-Nación muta la escuela y surge una nueva definición de educar al ciudadano veamos entonces como esa escuela post-nacional podríamos llamarla así se reconfigura de la relación escolar comunidades en Colombia desde la década de los 60 la globalización empieza a abrirse el paso con la pretensión desde las políticas estatalizantes de apertura al mundo de la integración entre países y de la llamada cooperación internacional en el documento publicado en 1973 por la Comisión Nacional del UNESCO titulado documentos básicos para la educación cívica internacional se anunciaba una nueva educación cívica del ciudadano un ciudadano del mundo si bien el documento fue dirigido a todos los maestros del país en intención de constituirse en lineamientos para una nueva educación cívica la idea de nación homogénea basada en una identidad común dada por una lengua una religión y una cultura que se expresaría en la virtud de un ciudadano patriota en la institución escolar colombiana solamente se descriptó en 1984 con la salida definitiva de la educación cívica del currículo y con el nuevo marco curricular de las ciencias sociales esto último de mí vencen en los debates dados por los intelectuales de las ciencias sociales durante casi cinco años en especial por historiadores de la nueva historia y por maestros del movimiento pedagógico quienes pretendieron alejar de la enseñanza de las ciencias sociales lo que se consideró doctrinario o ideológico y en su lugar formar un sujeto con conciencia crítica es decir se reemplazó la noción de ciudadano de sujeto ciudadano en la escuela por la de sujeto crítico así la enseñanza de las ciencias sociales se revistió de cientificidad y de una apuesta emancipatoria pero no ocupa paralelamente el estado decretarial obligatoriedad de la enseñanza en todos los niveles de una nueva asignatura denominada democracia paz y vida social y las cátedras bolivarianas que con un marcado tono nacionalista pretenderon hacer frente al desdibujamiento de la idea de nación sin embargo para la década de los años 80 en nuestros países los referentes de identidad y pertenencia inevitablemente ya habían cambiado aunque la idea de nación parecía estar en entrar en crisis considero que no hubo ni ha habido una sustitución lineal de lo nacional por provocar lo que creo es que hay prestigios de cómo se ha ido reorganizando lo que aparentemente es una tensión entre las vibraciones universales y las identidades particulares que en el plano de la ciudadanía se manifiesta entre una ciudadanía universal y una ciudadanía diferencial y en la que los referentes de identidad y de pertenencia están dados ya no a una única comunidad sino a otras múltiples con lo cual la escuela se ve abocada a su menor red un primer referente es la comunidad étnica yo no sé si el cuadro es lo suficientemente chas que en la escuela se define a través de prácticas pedagógicas como la enoeducación y la educación intercultural que emergen como una copiación de las reivindicaciones de los movimientos sociales de las comunidades indígenas en los años 70 las cuales iniciaron procesos de autoafirmación cultural y cuestionaron el papel de la educación formal basada en el supuesto de una cultura nacional como genia desconociendo así la estructura de los grupos sémicos las políticas de la educación tienen antecedentes en los años 70 y 80 por la iniciación de experiencias indígenas de educación propia que se enfrentaron a un proceso forzoso de asimilación de la integración de la identidad nacional hegemónica mediante una política de blanchamiento y civilización en la que subyacía la imagen de salvajes inferiores bárbaros que inclusive siguió difundiéndose en muchos de los textos de cívica hasta finales de los años 60 en prácticas evidentes de exclusión e invisibilización con la reestructuración del ministerio de educación en el 76 se reconoció que la educación para las comunidades indígenas debía ser acorde con las características culturales y con sus necesidades particulares estas políticas digamos de la educación han transitado desde el 76 hasta la actualidad casi que por grupos étnicos primero fue la comunidad indígena luego logró la reivindicación de la comunidad afro incluyendo la cátedra afrocolombiana y últimamente entonces han sido reconocidas también en sus particularidades en escenarios escolares otras comunidades étnicas como los RUM y los Reisales el segundo referente estaría dado por la nación de comunidad de territorio barriar local o de ciudad el tema de las comunidades de territorio lo encontramos en los textos escolares de los años ochenta pretendiendo inmurar la escuela por los contextos inmediatos como la localidad el barrio y la ciudad pero ya está muy lejos de la idea del terrumio de la patria como un pequeño terrumio sino que el escenario privilegiado y la ciudad y digamos lo local entendiendo como el barrio la vereda el pueblo etc la convivencia pacífica y la conciencia cívica ciudadana se hacen imperativos en las grandes curvas pues surge entonces la exigencia de conformitarnos a la participación activa en la vida de la ciudad lo cual exige el acatamiento de las normas y su apropiación como marco regulador de los comportamientos ciudadanos desde una reactualización de cívica con una mezcla contemporánea de lo que se entenderá por cultura ciudadana en la que la nación de espacio público aparece como referencia inédita de una sensibilidad cívica para el 90 el tema de la ciudad es un hecho una realidad en las prácticas pedagógicas la ciudad ya no es más un hábitat sino que ella se presenta como un escenario de cultura como un escenario del cual se aprende desde donde se aprende y como un contenido a ser aprendido este digamos esta posible fuerza del tema de la ciudad como referente de identidad y de sentido de pertenencia quizás estuvo influenciado por el proyecto de ciudad educadora que se construyó a inicios de los años 90 y que incluiría una nueva definición de comunidad de pertenencia el tercer referente es la comunidad sexual que con las transformaciones de la institución familiar acadecidas paulatinamente desde los años 60 y la aparición de los movimientos feministas en el país posibilitaron la emergencia de una identidad sexual femenina que serviría como una primera comunidad de referencia identitaria en la escuela el asunto de la sexualidad parece ligada a las prácticas pedagógicas como del currículo como la asignatura de comportamiento y salud la educación sexual la coeducación y la educación para la diversidad sexual la cárcel de comportamiento y salud se están en los años 70 pero realmente obedece a una estrategia de políticas de control de natalidad que estaba ya en las políticas de gobierno y en el sistema educativo solo hasta el año 1912 creó el proyecto de coeducación con el fin de generar cambios en la que los maestros haciéndolos conscientes de la discriminación de género que continúan los procesos de socialización en la escuela entrarán a posicionar digamos una perspectiva patriarcal a finales de los 90 y paralelo a la normatividad nacional e internacional cuya perspectiva estuvo atravesada por la equidad e igualdad de oportunidades los estudios sobre género y las reflexiones de organizaciones sociales giran en una nueva dirección que desvinculó la categoría de género desde un género y profundizó en la noción de diversidad sexual así se empieza a hablar de opción sexual orientación sexual de feminidades y de masculinidades la impulsión de la noción de diversidad sexual abre el espectro de las reivindicaciones sexuales pentatráticas de discriminación y se da un despliegue de acciones afirmativas definidas como políticas o medidas dirigidas a eliminar desigualdades o lograr una mayor representación de grupos discriminados habría que decir que este sentido de identidad y de pertenencia específicamente esta comunidad de la viola de dominio sexual realmente ha tenido avances significativos solamente en Bogotá por las políticas de los últimos 12 años ya de los últimos 12 años donde ya digamos hay jurisprudencia y hay digamos una apuesta política por reconocer no solamente digamos a la primera condición de discriminación sino que hemos avanzado políticas de reconocimientos de la población LGTBI lo cual ha entrado a generar muchas tensiones en la escuela y que se ha resuelto mediante mecanismos jurídicos como la tutela que es un mecanismo que garantiza digamos el derecho individual pero que sigue siendo digamos muy difícil de manejar en la institución escolar digamos la expresión o la explicitud de la orientación sexual de los escolares como bisexuales o como lesbianes o como gays en un estudio que se realizó tal vez en el 2007 genera prácticas homofóbicas muy fuertes dentro de la escuela uno diría que no es solamente la escuela sino que representa digamos una práctica social Bogotá tiene una zona declarada digamos de reconocimiento para los grupos en el DBI que se la mancha vinieron y aunque haya avances digamos en lo social en lo escolar eso todavía digamos yo diría que ni siquiera ha entrado la perspectiva de género ¿sí? y hay una disonancia entre la política del gobierno de ciudad y digamos la asunción de la complejidad de este tema en el escenario escolar al cuarto referente identidad y pertenencia de esta ciudadanía que se va configurando en la escuela contemporánea en la misma idea de comunidad educativa en la que la dimensión generacional se constituye en un referente en vital en la escuela la entrada de los discursos de la diversidad se intercursan con un perfumante en el que ella misma es el centro de una comunidad de educativa que congrega ya no solo a maestros y alumnos sino que integra a padres de familia empresarios del sector donde se ubica la escuela y otras organizaciones de la localidad esto parece ser suficiente para cometer una identidad y la generación de un sentido y pertenencia algo que la hace distinta pero al mismo tiempo partícipe de la construcción de propias búsquedas es decir de la gestión de sí misma en la escuela circular la demanda de montar de una escuela de la autonicidad a una escuela democrática de una escuela excluyente a una inclusiva que es capaz de reconocer la diversidad étnica sexual y cultural esto produce nuevas formas de ser maestro y de ser estudiante este último suspendido en nuevas categorías que le significan otras comprensiones a otro maestro pues el sujeto que la escuela forma para el trabajo y para la ciudadanía no es ya solo un alumno sino ante todo es un sujeto de derechos que se reivindica desde su etnia desde su género desde su religión pero además también por su edad así ser niño adolescente y joven definen un estatuto adicional a esas otras condiciones de singularidad que le otorgan los discursos de la diversidad para finalizar diría que lo que tienen en común estas cuatro referencias de pertenencia en la de caber y la denominación de comunidad que como hemos dicho aparece con la emergencia de una racionalidad que ubica al Estado ya no como proveedor sino como mediador de una ciudadanía que ya no es universal sino que se ascribe a lo que determina la elección individual en la que ella misma se adjetiva de manera casi que infinita ciudadanía diferenciada ciudadanía infantil ciudadanía juvenil ciudadanía prestigio etc. el discurso de la comunidad produce un efecto en intención de promover un tipo de ciudadano funcional a un nuevo marco de gobierno que se pretende más democratizador que necesita que el ciudadano participe activamente en su propio gobierno y cuya responsabilidad será con los más cercanos es decir con los miembros de su comunidad por lo que promueven en nuevas formas solidarias siendo sus filiaciones menos remotas y artificiales que las que le proveía el Estado-Nación la comunidad renace así como una propuesta para la construcción de un proyecto colectivo que se muestra como propicia en un estado de gestión que necesita servir solo como administrador y en el que se refiere una sociedad desintegrada en una variedad de comunidades étnicas y culturales con lealtades incompatibles y obligaciones inconmesuradas una cinta de Nicolás Rojas también las cuatro referencias están atravesadas por los discursos de la diversidad que emergen para replantear el vínculo a una identidad única en su lugar a otras múltiples pues la diferencia ya no es negativa sino productiva esto es que no hay que invisibilizar la baja paga en la uniformidad sino que ella misma provee nuevos lazos identitarios cada vez más complejos por ejemplo la condición de ser una mujer joven negra protestante y lesbiana que pareciera solidificar la fragmentación y que muestra que aquellas reivindicaciones sociales pudieron haber sido reapropiadas por la racionalidad política del neoliberalismo en una estatalización de las mismas que ha dado un sentido distinto al que tenían y que dejan suspendida la crítica pues como afirman Hortas y Chapelo en el nuevo escrito del capitalismo cuando el capitalismo se vio obligado a responder a los puntos destacados por la crítica para tratar de apaciguarla y para conservar la adhesión de sus tropas que corren peligro de prestar atención a las denuncias de la crítica proceden en esa misma operación a incorporar en su seno una parte de sus valores en nombre de las cuales era criticada la diversidad y la comunidad se constituyen entonces en nuevos asuntos de gobierno entendiendo el gobierno como la conducción de la conducta de los sujetos que como prácticas pedagógicas de ciudadanización también entraron en la institución escolar como paradojas en las que parece irse naturalizando la producción de un ciudadano cultural y la idea de una escuela incluyente que quizás son las evidencias que hoy día habría que romper para poner en cuestión el progreso de la educación ciudadana solamente haríamos una notación que creo que será parte de la discusión y es que quizás por eso es que la ambigüedad de las políticas o digamos lo que se muestra como una ambigüedad resulta más bien ser parte de un dispositivo que funciona que funciona en marcos de una racionalidad política como una ambigüedad por eso una vez se encuentra tantas inconsistencias nosotros tuvimos un gobierno de derecha que promulgaba un estado comunitario que también promulgaba digamos un enfoque de derechos y esas combinatorias hoy día que parecen no tener digamos un límite de reconocimiento entre lo que antes eran reivindicaciones de los movimientos sociales y lo que hoy día parece ser políticas sea de derecha o sea de izquierda es lo que produce digamos una confusión en términos de abordar estudios de lo social que dejó ligados sobre la mesa porque creo que me abierdí mucho al decir que lo cultural es una nueva forma de gobierno es una nueva forma de conducirnos desde el neoliberalismo y es una forma de fragmentar lo social entonces lo dejo ahí para el debate de mañana pero no sé muchas gracias gracias